A ver, Ricardo, te lo pones ahí, ahí sí que hay mejor desvivo. Me quita yo, Ricardo. ¿Estoy topando? Este igual, este igual. Pero el único que se está abajo, ¿eh? ¿Cómo se llama este? ¿Eh? Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan. Gracias.